donde mi raza como andamos aquí no contento claro que no pero si verdaderamente asumiendo lo que se pensaba lo que habla en mi vídeo anterior donde vivo le iba a ganar al zurdo ramírez yo les dije que mi bol tenía más herramientas herramientas boxísticas y donde se veía este que pues también este la rapidez la rapidez en mi opinión canelo le dio más pelea que el zurdo en mi opinión que opinan ustedes mi raza ustedes qué piensan una revancha el canelo con el bol yo creo que le vuelve a ganar el bbol a canelo porque simplemente no es porque es mejor boxeador no creo que sea eso simplemente que son las ventajas yo creo que el canelo es muy pequeño para esa división creo que el rich el eso este favoritiza mucho al al ruso ya que el ruso también tiene muy buen boxeo se mueve y brinca y todo yo creo que al canelo tiene que seguir a 160 creo que el canelo nunca hubiera metidos en esa pelea cuando yo mire que si va que iba a pelear que muchos pensaban que era un bulto del bbol yo dije sabes que a qué huevos tiene el canelo si pensaba que iba a ganar canelo claro si pensaba yo que va a ganar pero también yo veía mucho riesgo mucho riesgo porque pues oye me caen este hueita sotaco y todo pero está chaparro para esa división así es de que 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 sigue para el zurdo que va a pasar ahorita con los memes ya hay memes por todos lados donde donde dicen que el vivo lo llevó a la escuela donde dicen que le inflaron el récord donde el el zurdo que era pelear con canelo y cosas demás yo creo que a mí se me hace más fácil me hacía más fácil que el canal le ganara al sur que le ganara al este otro chavo así es de que vamos a ver qué pasa yo creo que el canelo se queda en la 160 creo que si el canelo peleará con benavides yo todavía creo que canal no puede ganar benavides porque es muy rápido muy bueno pero ya lo han tumbado y también le entran los golpes y este y simple canelo bien entrenado es un monster canelo también al presentimiento que ya este acuérdense que iba ganando esa pelea con vivo nada más que se le acabó la gasolina se le fue al chavalón y ahí estuvieron después la consecuencia de los rounds se cansó se cansó básicamente fue y yo otra vez les digo pues también iría con un peso así de grande también es este con vivas ventaja de peso pues te cansa más el oponente si se te encima si te hace con las manos cualquier cualquier te deje maneje que te haga un boxeador más grande que tú pues te cansa al de cove mi raza méxico está de luto a sentía feo cuando posteo otro vídeo lo quería postear donde donde dije que ojalá el zurdo ganará ojalá hay que ganar al zurdo para que levantara méxico pero yo lo miraba negativo desde que pues haya pasó ya pasó el día vamos a ver qué pretextos ponen que dicen que trabajan la velocidad al zurdo si quiere subirse a lo a lo grande este y pues nada mi raza aquí le doy gracias por el soporte tengo 25 views en mi otro vídeo chingo gracias por tanto amor cariño que estén bien raza cuídense dios los bendiga